Buenas tardes, vamos a hablar brevemente sobre las lecciones estadísticas que nos deja la vacunación contra COVID-19 en Chile y los problemas que se han derivado después del esquema de vacunación aplicado en ese país. Lo que sucede es que las personas no hemos sido informadas acerca de qué se entiende por efectividad de las vacunas. Entonces, supongamos que tenemos una persona que ha sido vacunada por la primera dosis de su vacuna. En este caso, la vacuna Sinovac y esta persona vive en Chile. Esta persona se va a exponer al COVID-19 porque tiene que visitar a 100 personas no vacunadas. Entonces, si ya recibió la primera dosis, la protección que tiene simplemente va a ser en tres de esos casos. Si esta misma persona tiene que visitar a 100 personas no vacunadas y la persona ya se vacunó con las dos dosis de la vacuna Sinovac, en este caso en Chile. Entonces, la estadística dice que al visitar a esas 100 personas va a estar protegido 56 veces en 56 encuentros, pero en 44 encuentros va a estar expuesto. Ahora bien, lo que se espera con las campañas de vacunación es lograr algo que se llama la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño va a funcionar de esta manera. Por lo menos en una población deberá haber 70 personas vacunadas de cada 100 personas. Quiere decir que esta persona que ya tiene su vacuna con dos dosis y se expone al COVID-19, por cada 100 personas de la comunidad con las que se tope, solo va a estar expuesto en 30 casos, es decir, con 30 personas. Pero la vacuna le va a dar, en este caso la vacuna Sinovac, le va a dar una protección en el 56% de esos casos. El problema que va a tener el mundo en el futuro, y eso está predicho matemáticamente, es que aproximadamente el 30% de las personas no se va a vacunar. Sobre esto hay una ley. Entonces, las personas no vacunadas van a tener un 100% de probabilidades en infectarse, por una sencilla razón. Del lado de las vacunas, del lado de las personas que han respondido de una forma positiva o negativa a la vacunación, las personas vacunadas sí pueden infectar o transmitir el coronavirus. Y volvemos a utilizar el sitio web del newyorktimes.com en su información del 5 de... Vamos a ver la fecha, 5 de abril de 2021, o sea, aproximadamente hace 20 días. Entonces, la gran pregunta dice, ¿Las personas vacunadas pueden contagiar el virus? No sabemos, dicen los científicos. Y hay advertencias, quiere decir que preventivamente podríamos decir que las personas que sí han sido vacunadas contra el coronavirus sí pueden transmitir el virus. Esa sería la primera premisa. Porque es falso que las personas que han sido vacunadas nunca se infectan o transmiten el virus a otros. Este es un razonamiento lógico. En consecuencia, usar cubrebocas es un factor de empatía, es decir, es un factor que permite a la población protegerse entre sí. Es decir, el cubrebocas, pues simplemente es un pedazo de tela que, si bien es estéticamente no favorable y también mecánicamente incómodo en algunas circunstancias, especialmente en los climas calurosos. Pues es un factor de protección para la misma población, no es un capricho, por supuesto. Y esto es lo que lamentablemente las personas que están contra las vacunas no logran entender por algún motivo cultural, religioso o pues simplemente emocional. Según BBC, para el 11 de febrero de 2021, hace un poco más de 10 días, se consideraba que la campaña de vacunación contra el COVID-19 ha sido exitosa en Chile. Y bueno, varios parámetros que son objetivos a mediano plazo, inmunizar a los mayores de 65 años antes del 19 de febrero y el resto del país en adelante, siendo la campaña gratuita y voluntaria. Pero para una población de aproximadamente 19 millones de personas. La gran pregunta que se hace en los medios es por qué, a pesar de ese éxito en el proceso de vacunación, Chile ha ido aumentando sus casos. Por ejemplo, el 16 de junio del 2020, había una cantidad de aproximadamente 6.000 casos diarios. Mientras que conforme nos fuimos avanzando en el tiempo, para el 23 de enero, los casos nuevos, el promedio de casos era de 4.000. Y después de haber iniciado la campaña de vacunación, el promedio de casos subió a 7.321. La pregunta es por qué se da esto en lugares donde se ha comenzado a aplicar la vacuna. Y como el diario El País lo dice, según los expertos, hay una crítica al gobierno de Chile, porque se ha expuesto incorrectamente el proceso de vacunación. Se han resaltado solo los aspectos positivos de la campaña, pero no los peligros que se mantienen. Y es a lo que nos habíamos dedicado a exponer al principio. Entonces, esto tiene una serie de repercusiones políticas que de nada alivian la situación. Porque la vacunación ya se dio. Lo que no se ha dado es la conducta concomitante a la vacunación, que debe ser el mantener la distancia social y las protecciones o las barreras mecánicas. Claramente, BBC ha anunciado el día de hoy, 27 de abril, que los políticos tienden a favorecer el tipo de ciencia que se alinea con las preferencias que ya tienen. Es decir, los políticos básicamente no entienden de la ciencia nada más que aquello que les va a favorecer en el punteo o en su popularidad. Claramente, se indica que la probabilidad de fallecimientos por COVID-19, por complicaciones por el COVID-19, podrían alcanzar cifras que no se pensaban en Chile. Y que la inmunidad de rebaño, con todos los proyectos de vacunación, solamente se podrían haber alcanzado a finales de 2021. Es decir, ocho meses más adelante, a partir del tiempo en que estamos filmando este video. Por lo tanto, el problema en Chile fue una escasa información, una escasa explicación hacia la gente sobre cuáles serían los riesgos después de haberse vacunado. Y ignorancia precisamente por parte de los políticos y también de las personas que votan por ellos.